Si te caes el vuelo que quieres, conseguir otro. Ya que tenemos el puesto, no dejaremos subir a ningún otro juego. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Qué vista desde aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, no, no! ¡Sí, sí, no, no, sí, no! ¡Ay, ay! ¡A ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Otra! 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 ¡No hay gente! ¡Otra! ¡Ah! ¡Holy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!